¡Suscríbete al canal! Lo que voy a hacer básicamente va a ser continuar un poco el display, a ver cómo avanza esta conquista y ver cuáles son las posibilidades que nos van quedando en estos turnos finales ya de la partida. Bueno, tenemos unidades a la espera de órdenes, dormir, aquí, vale. Vale, podemos asignar otro destino. Vale, bueno, que se quede así esto. Vale, pues paso de turno. Y vamos a ver... Vale, bueno, pues papagatúe, ya veis que nos denuncia públicamente. Por lo menos no nos declara la guerra, que es mi mayor miedo ahora mismo. Y bueno, aquí evidentemente recibimos los daños de las baterías bizantinas, que acaban con una unidad de carros de combate. Y nosotros tendremos que ponernos manos a la obra. Y bueno, a ver si logramos un poquito gestionar bien este combate y no perder demasiadas unidades, que ya sabéis que necesitamos hasta el último hombre para defendernos de los incas. Bueno, aquí ya veis que estoy desplegando para bombardear la ciudad. Vamos a mover las tropas. Y estas las voy a dejar por aquí, yo creo. Ah, bueno, no, fijaos, aquí tenemos enemigos. Enemigos a las puertas, como podéis ver. Así que voy a mover también un poquito esta infantería. Vamos a mover el gran general. A ver si puede llegar hacia acá. Sí, parece ser que sí. Voy a ponerlo aquí. Y voy a hacer que esta unidad ataque ahí. Bueno. Pues acabamos también con esa unidad enemiga. Y vamos a ponernos por aquí. Aquí el bombardero. Pues esto que son. Cañones antiaéreos. Bueno. Pues voy a... Voy a dejarlo aquí. Bueno, no. Voy a curarlo. Y después ya veremos cómo hacemos. Aquí estar dormidos. Y... Bueno, ya veis que se han conseguido amañar las elecciones. Y bueno, siguiente turno. En el siguiente turno vamos a mejorar ya marines. Y vamos a crear aquí en Arar... Vamos a crear carros de combate. Me han dicho que vuestro imperio se antoja un tanto débil. ¿Os habéis olvidado de expandir vuestras fronteras o es que os cuesta hacerlo? Pues hasta la máquina nos lo dice. La verdad es que... Podríamos haberlo hecho mejor con Etiopía. Porque me he centrado yo demasiado en eso de tener un imperio pequeñito y con unas fronteras muy concretas. Y bueno, ya veis que nos está pasando cierta factura. Pero bueno. Tampoco me preocupa especialmente. Así que en el final le vamos a dar más vueltas. Veis estos combates. Aguanta la infantería. Y Nicea pues está... Sufriendo daños considerables. Pero yo creo que va a aguantar. La verdad es que Nicea... Ha estado siempre ahí en... Un tira y afloja. Los hombres en nada se aproximan tanto a los dioses como en proporcionar seguridad y bienestar a sus conciudadanos. Bueno, pues ya podemos crear estas unidades. Aquí por ejemplo. Podríamos modernizar. No, todavía no. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser organizar un poquito Nicea para ver cómo vamos a luchar ahí. Y aquí en Arar lo que vamos a hacer también es cambiar la producción a carros de combate. Aquí vamos a seguir insistiendo mucho con la artillería. Que baja realmente poco a poco. Ya veis el medidor este de salud de la ciudad. Así que voy a tener que enviar otra pieza de artillería, en este caso la que está aquí en Arar, para acelerar un poco la situación. Y, bueno, por aquí en Nicea, pues vamos a... Esta infantería la voy a subir también. Y por aquí, como decía, en Nicea, pues vamos a defendernos en primer lugar. Vamos a atacar... Vamos a atacar aquí. Por aquí... Vamos a atacar aquí. Aquí vamos a curarnos estantilamente. Y a atacar a esta unidad. Que sigue en pie, curiosamente. La verdad es que... Está aguantando muy bien. Y vamos a poner a gran general aquí. Que lo tenía que haber hecho antes. Y el bombardero, pues... Vamos a atacar. Ya por finalizar... A esta unidad... Que aún así sigue sobreviviendo. Impresionante. Madre mía. Bueno, y nos curamos por aquí. Aquí más de lo mismo. Y a esperar, como digo, a que venga el resto de la artillería. Elegimos investigación. En este caso vamos a ir a por... Ecología. Y estas unidades. Alerta. Aquí. Dormir. Alerta. Y el siguiente turno. Bueno, el submarino lo vamos a dejar aquí también, durmiendo. Ahora sí. Siguiente turno. Yo creo que va a aguantar bien... Adrián Apolis porque el... Oh, vaya. Os han vencido. Vuestra civilización se ha visto superada por sus innumerables enemigos. Pero vuestro pueblo no desespera porque saben que algún día volveréis y los conduciréis a la victoria. Bueno, pues ya veis lo que ha pasado. Yo ya me lo venía oliendo desde que vi el tema de Apolo y bueno, en fin, que yo estaba muy atrás en la tecnología en general. Y bueno, pues vamos a esperar un turno más para ver la situación, cómo ha quedado. Es una pena porque estaba la situación interesante con Etiopía, yo creo. Y yo me he divertido mucho jugándolo y yo pensaba que se iba a premiar más esa idea de imperio pequeño, victoria cultural. Pero mi error grande, 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 me lo habéis dicho muchos, ha sido Arariadua, que está muy cerca. He tenido mucha prisa por fundar esas ciudades. Y he perdido, yo creo que, muchas posibilidades de tener la victoria cultural en mis manos. Pero bueno, no vamos a lamentarnos porque estamos aprendiendo mucho. Yo he aprendido un montón gracias a vuestros consejos sobre el Civilization. Y bueno, la próxima serie que empiece a este juego ya tendré más clara cómo quiero enfocar la partida. En cualquier caso, es la primera serie que termino aquí en el canal y eso es un motivo a celebrar. Ya veis que Pakatuek ha ganado a través de la ciencia y ha completado el proyecto Apolo. Por lo tanto, ha llegado a la luna, bueno, en fin, ya sabéis cómo funciona esto. Y bueno, ya veis la situación como estaba aquí con los Etíopes. Es el último capítulo, por tanto, no lo voy a alargar más porque no me interesa. Ya está, hemos perdido y hay que reconocer cuando uno juega mejor y peor. Pues en este caso, no lo he hecho todo lo bien que podría. En cualquier caso, espero que os haya gustado la serie. Vamos a empezar una nueva en un tiempo. Seguramente cuando salga la expansión, empiece una nueva para probar las nuevas civilizaciones, etc. Y ya desde el principio, pues teniendo bastante en cuenta cuáles van a ser nuestros objetivos y cómo quiero enfocar. Y sobre todo siguiendo vuestros consejos porque al final lo del Imperio Pequeño tiene sus contras. Y sobre todo estas dos ciudades que no me han dado la cultura necesaria en comparación con la capital. No he elegido quizás bien a religión tampoco, no sé. Pero bueno, en cualquier caso, pues se acaba la serie. Primera serie que acabamos aquí en Hacelote Strategy. Vamos a acabar también ya el viernes, bueno, no sé si el viernes porque estoy decidiéndolo todavía. Seguramente sigamos un par de capítulos más. La serie del Victoria 2, la del Crusader Kings está también a tiro de piedra, a punto de caramelo, como lo queráis decir. Está ahí a punto de acabar. Y esta del Civilization, pues ya veis que acaba de acabar con esa victoria de Pakatuek en la rama cultural. Pero bueno, por lo menos hemos aguantado nuestras ciudades. Hemos puesto al bizantino contra las cuerdas. Y lo hemos hecho pues una partida un poco a nuestra manera. Espero que os haya gustado la serie, el capítulo. Muchas gracias a todos por el apoyo, por estar siempre ahí, por todos los mensajes que me habéis dejado, por los consejos, por la paciencia que habéis tenido también. Porque estoy seguro que he cometido muchos errores. Pero, como digo, pues nada, estamos también para aprender. Y espero que nos veamos en futuras series del Civilization, que ya digo que seguiré subiendo. Al resto, a los que seguís las series habituales, pues os emplazo en el siguiente día que sigáis la serie. No sé cuál seguís, ya sabéis. Miércoles, jueves, viernes, sábado. Y ahora, casi que también los domingos, estoy subiendo vídeos. Y ahora los martes, pues sustituiré el Civilization por otra serie. Una serie que me lleváis mucho tiempo pidiendo. Y que, bueno, ya lo veréis. Voy a subir un vídeo el próximo martes explicativo. Y ya nos pondremos, pues, con ello. Como digo, muchas gracias a todos por el apoyo. Por los comentarios, por el soporte que habéis estado demostrando siempre. Y ya siendo no haber conseguido esa victoria cultural que tanto quería. En cualquier caso, nos vamos a ver en más capítulos de Ocelot Strategy. Y, por supuesto, el Civilization 5, en cuanto, ya digo, encuentre un poquitín de hueco también. Seguramente, también con la expansión va a haber bastantes novedades. Así que, nada, nos vemos en el siguiente episodio de Ocelot Strategy. Ya digo que los martes lo organizaremos de otra manera a partir de ahora. Y, nada, no me enrollo más. Muchas gracias de nuevo. Y hasta la próxima.